¡Suscríbete al canal! 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 Dejo vivir a la FK Nooo Hostia, tengo otra party aquí Juego avanzado, chavales Gente en el barro ¿Dónde me mataron? Me hay tres Ese es el que me mataron ¿Entonces contigo, Will? Dispusean Bueno Nooooo Eso era lo que me mataron Juego metiendo al lado Gente por allá Meta aéreo No, había liquidación, tuvo mucha liquidación en el arco. No lo... Eh, yo uso el recorrer. No tengo, eh. Este me revienta a mí. Tenemos dinero, tenemos dinero para dropear. Hostia. ¿En la torre 3, tío? Eh, puede dropear alguno. Creo, eh. Vale, vale, vale. Una bala. Robada. Joder, bala. Ahora... Vale. Hay gente de la torre, eh. Si. ¿Deba subo a UBs o no? No. No. Hay uno, marcado. No. Oye, muérete, joder. Una pollica azul al de robo. Muerto uno. Vale, vale, vale. Estos son los 3 stars. Muerto el otro. Vale. Ya están los compis. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Vale, vale. Vamos a matar a ellos. Ya lo veo. Abatido. Vale, vale, vale. Ya, son dos equipos, son dos equipos que hay ahí. Uno cayendo ahora. Cae uno. Una bala. A la derecha uno. Cae otro. Bastido uno. Tenemos munición de sniper. Eh... Yo tiro aquí 23. No, yo no, yo no. Vale, vale, vale. Aquí hay una y una aquí adentro. Cuarto este. Coño que está. Dejo 3.800, no entiendo. Tengo aquí a uno, eh. Tengo aquí a uno, eh. El... El faro AFK, tú. Tiro 2.000, entiendas. Tío, yo estoy fucheando, eh. Estaba aquí por sacar. Voy a pillar este bounty. Uy, bien puesto, tú. No, nos quedan... Que eran cuatro pa' cuatro, eh. Cuatro pa' cuatro. Cuatro pa' cuatro. Está en el faro. ¿Dónde coño están? Sí. Cuídate el UAV, please. No, parece que está como en... En la playa, eh. ¿Tenemos el UAV? No, coño, que lo estoy pillando. Han abierto puertas, están aquí dentro. Vale, vale, vale. Un abatido. Pero... ¿Entran de algo o no? Dos arriba y uno abajo aquí en playa. Una... El bounty abajo aquí en playa. Voy a poner el... ¿Está fegado? Ah, está fegado. A ver, me voy a hacer al último, eh. ¿Tienes T4, Javi? Roto uno. Lo marco. Está arriba el tío. Tienes T4 y nada, ¿verdad? No. Es que tengo... Tengo drone, tengo drone. Se ha tirado uno, ¿no? ¿Y este? ¿Tienes aquí? Ah, no. Una batida arriba. Joder. No lo he hecho, tío. Un buena partidita. Me ha gustado, eh. La marco 5, tío. Está guapa. Ahora les enseño la... La marco... Además, ha sido con el Switch este... El Switch este raro, tú. Que tira... Paintball. Tira bolas de Paintball. Aquí está la marco 5. Aquí abajo tenemos iniciativa puesta. Porque no se ve con lo de Level Up.